¡Vamos a Barbarita Canales! Oiga, aro, 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 porque la Cristina Peñalillo, una mujer que tiene que ir a meterse a Tinder ahora, ¿está muy ocupada? No, le sale una cita, no, tiene que ir a otros compromisos de otro tipo que no vamos a revelar. Tienes que irte, así que queremos agradecer tu visita el día de hoy. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso, gracias por acompañarnos. Esperamos en una próxima oportunidad para que hablemos de un visi largo y tendido. Mira, por ahí, hay el productor. Gracias, mi querida. Y aprovechamos de correr el monitor, no hay problema para podernos ver. Cristina, ¿qué signo eres para quedarnos contigo? Aries, Aries. Mira, vamos a partir por el signo de Cristina, Charlo. Escúchalo por lo menos antes de ir. Veamos, partamos con Aries. ¿Cómo se viene Aries esta semana? La verdad que hay ciertas dificultades para asumir responsabilidades. Harto entusiasmo, harto, harto. Tiene que todo aquello que comienza a terminar, por favor, Aries, aumento económico. Y la verdad que en lo emocional, romántico, bastante armonía. Mira, muy bien. Su mejor día será el martes. Mañana, Cristina. Que atento, porque mañana es el día para potenciar la semana. O sea, ahí te metes a Tinder, ¿ah? Sí. Si uno quiere buscar pareja, meterse a Tinder. Pareja, pega, cerrar algún negocio es el día. Prenda una velita, todo eso. Prenda una velita. Aumenta la energía. Seguimos con Tauro. Vámonos con Tauro, que está bien aspectado en todo lo que es negocio. Buenas oportunidades. Hay hartos cambios. Están pasando cosas con los Tauros, pero están pasando cosas buenas. Hay mayor seguridad personal, que eso también me parece muy, pero muy bien. Hay voluntad de hacer cosas, pero en lo afectivo hay harta carencia. Tauro, harta, harta. Así que ahí es donde tiene que trabajar. Su mejor día es el viernes. Perfecto. El mejor viernes, entonces. El mejor viernes. El mejor día es el viernes. Vamos a continuar con los signos. Sigamos con Géminis, que en Géminis esta semana hay harta estabilidad. Hay posibilidades de progreso. Hay posibilidades de nuevas cosas, de que te ofrezcan cosas, Géminis. Y que atento con eso, no fuerce nada que esté en camino. Tranquilo, que todo fluya. Confía en los conocimientos, actúe tranquila y en lo emocional muy, pero muy bien. Sea más activo quizás, que eso es lo que está faltando para la pareja. El mejor día jueves, el viernes chico. Qué maravilla. Ahí incluso hacer un plan de pareja. El plan de entretenimiento. Ahí está. Mira. ¿Por qué? Buen día. Vámonos con cáncer. Cáncer esta semana tiene crecimiento económico. Atento todos los cánceres. La plata se viene lento, pero llega. Tanto en lo laboral, profesional, económico, las cosas están aumentando. Hay mucha creatividad para los cánceres. Nuevas propuestas. Sí necesitamos que baje un poco la ansiedad. Y que sea un poquito más reflexivo en la parte amorosa. No tan cerrado, porque ahí es donde nos vienen las complicaciones. El día de cáncer es hoy. Sí, que hoy cáncer comience su semana con toda la energía. Oye, y para la ansiedad, auriculoterapia. Claro. Por ejemplo. Ponte tu día lunes para los cánceres, entonces. Así es. Sigamos con Leo. Bien. Leo va a tener un buen momento para organizar todo aquello que está pendiente. Sobre todo lo económico. Ok. O sea, esta es como la semana para ordenar la plata. Atentante, ¿verdad? Ya. Es un chiste. Proponerse nuevas metas, quizás cambiar ciertos objetivos. Hay que concretar. Es momento de invertir. O sea, si usted tiene ganas de comprarse alguna cosita importante, de invertir en un negocio, también es el momento. Estamos a fin de mes y todo el mundo llega ahí medio horcado. Pero ya hay que empezar a ver dónde se pueden las platitas, dónde las vamos a empezar a tirar. En lo emocional empieza de nuevo a aumentar la pasión, porque la verdad es que venían medio bajitos los Leo estas últimas semanas. El día es el miércoles. Miércoles, viste, yo sabía. Excelente. Buen día. Qué bueno. Tenías panorama también por estar. Sí. Voy a ir, me invitaron a un programa. Ah, muy bien. De este canal. Chao. Muy bien. Vámonos con Virgo. Atento, Virgo. Virgo sigue medio pegado. Mercurio todavía está en retroceso. Viene el cambio de Mercurio. Viene esta semana, entre mañana y el miércoles. Así que atento, van a pasar estos momentos negativos. El conflicto claramente está en lo laboral. No sea tan idealista. Cambie su actitud. Sea más positivo. Tome buenas decisiones. Atrás necesito el pasado, Virgo. Sobre todo en lo emocional. Y su mejor día también será el jueves. El jueves, ¿no? Jueves para Virgo. Así es. Libra. ¿Qué pasa con los Libras? Sigamos con Libra, que Libra está bien. Libra está pasando por un súper buen momento. Hay éxito en todo aquello que se está proponiendo. Se empiezan a resolver los conflictos, los problemas, todas esas situaciones que lo tenían tenso. La cosa se empieza a calmar. Empieza a aumentar la voluntad. Hay objetivos claros. Pero sí necesito que controle un poquito más las emociones. No tanto llanto, a lo mejor no tanto grito. Está demasiado impulso emocionalmente. Pare de sufrir, Libra. Pare de llorar. No sé si de sufrir, pero a lo mejor de no ser tan intenso con la emoción, hay que equilibrarla un poquito. Relájela. El mejor día de la semana será el sábado. Y se van a acordar de mí los Libras. Qué bien lo van a pasar el sábado. El sábado. No es con los límites, con la gente. Un poquito más de debilidad y sensibilidad. Lo amoroso no es malo. Y trate de no aislarse cuando se sienta angustiado. Ya que si no, no lo van a poder ayudar. Mejor día de la semana, el viernes. El viernes. Sí que es el viernes. Es bien la semana. Es feriado. Es bien. Y además feriado. Además. Pero nosotros estamos aquí también, Mujeres Primero en vivo y en directo, el día viernes, por si acaso. Muy bien. Pero disfrutando. Vamos a estar aquí. Sigamos con Sagitario. Que Sagitario, andan contentos los Sagitarios. Andan bien, andan anímicos, llenos de energía. Empiezan cambios en lo laboral, aumentan las capacidades. Sí debe cambiar un poco la actitud y no generar tantos conflictos sentimentales. A lo mejor siento yo que los Sagitarios de repente, están un poco cerrados con las parejas o muy autoritarios y eso está trayendo problemas. Mejor día de la semana, miércoles. A miércoles. A miércoles. Oye, un beso gigante para Katia Cabeza que nos manda un Twitter donde marca el que vota por nosotros en el Copihue de Oro. Muy bien. Ella pone, y las chicas de Canipso están juntando cupones. Tienen 30 ya. Vote con el diario, tu diario, la cuarta. Puede ganar muchos premios. Además, vota con nosotros, por nosotras, para el mejor matinal, mujeres primeras. Va a ganar alguna cosita. Dicho eso. Va a ganar alguna cosita. Alguna cosita. Ya, sigamos con Capricornio, que Capricornio esta semana también es una semana de movimiento. Hay que adaptarse a los movimientos, hay que adaptarse a las nuevas condiciones. Sí, hay un poco de estancamiento emocional, hay ciertas frustraciones, están bastante vulnerables los Capricornios y que necesito que se renueven energéticamente, sobre todo en lo emocional. Lo bueno, para que no sea todo de repente tan ahí, es lo económico. Lo económico para Capricornio se está de nuevo alzando, así que muy bien. Ah, qué bueno. Día de la semana, martes. Mañana entonces. Ahí te llega tu maní. Toma. Tu maní para el mono. Sigamos con Acuario. No sé cuál viene. Acuario, que esta semana está un poco débil los Acuarios. No hay que tomar malas decisiones, no apuren las decisiones. La parte económica está bastante vulnerable, está ahí, está corta, está apretada, así que cuidado. Entonces que hay que se ordene, que espere, que... No es el momento para gastar, no es el momento para invertir, es el momento para quedarse bien tranquilito, Acuario, con todo lo que es la plata, ¿ya? Fuera creatividad. O sea, viene Jalcón y Navidad, es un poco gasto, así que el que guarda siempre viene. No, y eso es verdad. La creatividad es bueno. Sí, donde también hay que poner ojo, Acuario, son con las traiciones. Esto quiero ser súper clara porque las traiciones vienen a lo emocional, no necesariamente a nivel de pareja, pueden ser de amistades, de familia, de gente cercana, pero atento, atento para que no lo pille desprevenido. Piérdale el miedo a amar, piérdale el miedo al compromiso. Mejor día de la semana, hoy, lunes, parta bien la semana. Bien, Acuario, empecemos por ahí, por el amor, que la plata se soluciona. La plata viene, todo llega, todo llega. Y vamos a terminar con Pisis, atento Pisis, que Pisis también está pasando por un momento económico difícil, pero netamente porque tiene que definir sus platas, porque tiene que definir sus proyectos, no discuta por tonteras, no se enrolle en problemas que no son necesarios. Un poquito impaciente veo a los Pisis esta semana, así que necesito más tranquilidad, baje la ansiedad y aumente la energía en el amor, que ahí está, ahí está la fortaleza de Pisis. Día de la semana, el sábado. El sábado. Bien, estupendo un día, excelente para cada signo. A todos, en líneas generales nos va a ir bien esta semana. Es una buena semana, vamos de a poco cambiando la luna, vamos a entrar con la luna en cuantos, así que bien, bien. Hoy ahí como que la lluvia, algo de chispeza por ahí, cayó. Pero el resto de la semana ya, la primavera, como que mejora el ánimo, amanece más temprano, y uno está como con otro matiz, otra energía, otra cara. Escucha, que cueste quedar sol mío. Ah, bueno, soy yo. El calor, el calor en la luna. Los años también, con los años. Oye, qué rato. El dormío matado. Es el calor, los años, la menopausia, Tonela, oye. Aquí estamos. Oye, gracias, Barbarita. El calentamiento global. Sí, sí, con los años uno duerme menos, no la cantidad. Pero duerme mejor. Oye.